Reconociendo, Señor Padre Celestial, que eres tú y que interviene, Señor Padre, sobre estas peticiones, sobre esta salud de cada persona que ha sido mencionada, oh, Señor Padre, ten misericordia, Señor Padre, la gloria, Padre, porque está enfermo, Señor Padre, como el hermano de Roberto, Señor, que no lo asegura, Señor Padre, oh, ten misericordia, levanta, oh, Señor Padre de Dios, que nos quedamos con bendecidos, diciendo Mightis, mi Señor, levanta, wa 다 합itido, levanta, a la familia, para mi familia, para mi familia, para mi familia, para mi familia, paraETE, mira Karin, mira Olga, mira el Papa Tito, Señor necesita liberación, Sonia por salud, Karin por salud, Olga por salud, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío.